La que Navarra se canta La jota, la jota, la jota La que Navarra se canta Tres manos de rosas Te sale de mi garganta Te sale de mi garganta La jota, la jota, la jota La jota, la jota ¡Gracias! No queremos empezar el día sin haceros una visita y hoy voy a entregar el drama, cada año entregamos el centro a una persona y hoy le toca a ti. Y Lola nos va a rechazar, ¿a qué toca a Lola? Sí, a ver. A ver si puedes pasar, a ver si puedo pasar. Y si yo quiero lo pasé por aquí, que no lo saquen por aquí. ¡Hala, hala! De este de dentro para que lo tengáis todo el día vosotras, ¿eh? A ver, Lola, está más cariño. ¡Hala, hala, 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 hala. ¿Eh? ¿Te quiero pasar? Pues esto es una barbaridad que hacen también las aúnicas de la residencia. Y hemos pensado que el día de la mujer para daros a cada una es una flor. No, 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 no. Gracias, y lo vas a llevar para todas, ¿eh? Gracias. Gracias, y lo vas a llevar para las que quieren. Gracias, y lo vas a llevar. Buenos días. Vamos a dar comienzo al acto, por favor, un poquitín de silencio. Mirad, este año la Asociación de Mujeres ha querido tener un reconocimiento con las cirboneras que viven fuera, pero que no se olvidan, igual me emociono, de nuestro pueblo. Entonces, había unas cuantas en la lista y le ha recaído en Pilar Alvero Alfaro. Ven, Pilar. Toma, Pilar. Muchas gracias, Marcalme. Siéntate, que ahora luego dice lo que quieras. Mirad, Pilar vive, todo el mundo sabemos, en Toronto. Y yo tengo un resumen de la labor tan enorme que ha hecho allí. Dice, por su labor desarrollada durante más de 45 años como embajadora de nuestra cultura y sus vivencias españolas en Canadá. Siendo visionaria, voluntaria, altruista e incansable que ha dejado un legado importante para los españoles residentes allí. Desde su llegada a Toronto, Pilar tenía claro dos cosas. La importancia de transmitir sus raíces a sus hijos y su vocación de servicio a la comunidad española en esa ciudad. Pili, que me emociono. Pilar venía con sus seis hijos cada año para que ellos fueran integrándose y conociendo la forma de vida de los cirboneros y cirboneras. A su llegada a su segundo país, detecta enseguida las necesidades de la comunidad hispana y compagina sus estudios dando clases de español y catequesis en una iglesia a los hijos de españoles. Esto le llevó a promover con el Gobierno de España un programa educativo para la difusión y estudio de la lengua española. Durante más de diez años, fue presidenta de la Escuela Complementaria Española de Toronto, que posteriormente formó parte del sistema educativo canadiense. Fue coordinadora y relaciones públicas del grupo de bailes regionales Club Hispano de Toronto. Dicha gestión hizo que toda una generación de chicos y chicas hispano-canadienses hayan tenido la oportunidad de conocer y aprender la diversidad de bailes de las diferentes comunidades autónomas de España. Trabajó en la Embajada Española, en Canadá y en el Ministerio de Asuntos Exteriores para conseguir que los hijos de españoles tuviesen la doble nacionalidad. A ella se le debe que en Toronto tenga una sede para reuniones y encuentros la comunidad española. Dicho local fue inaugurado en 1989 por la Infanta Cristina. Ha recibido en diferentes ocasiones a los Reyes de España, don Juan Carlos y doña Sofía, y al presidente, don Felipe González, debiéndole que hoy existan viviendas sociales para españoles y también labores humanitarias para niños enfermos de cáncer, con el apoyo global a sus familias, socorriendo a españoles, navarros y cirboneros ante las autoridades de ese país. Recientemente fue reconocida por el Ministerio de Asuntos Sociales canadiense por más de 25 años en favor de la cultura española en todos los campos. El efecto y cariño que ha inculcado en sus hijos por Cintruénigo y por Navarra ya se ha transmitido a la tercera generación. Sus nietos que viven en Nueva York y en Chicago sienten ese amor por nuestra pequeña tierra durante muchos años viviendo fuera de España. Ha sido fiel a esta cita anuala, su querida Virgen de la Paz. Gracias. 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 Queridas mujeres de Cintrónigo, Mari Carmen, presidenta, junta directiva, ilustres invitados y todos los que nos acompañáis en este día. Gracias a todos por este honor. No lo puedo ni expresar, pero pienso que sois vosotras las que formáis parte de esta asociación, las que merecéis ser galardonadas por reivindicar a la mujer en la sociedad con vuestros proyectos. Es una labor maravillosa que horna a Cintrónigo. También es un gran honor ser la primera en recibir este reconocimiento, a pesar de que jamás, jamás me sentí ausente, ya que una cirbonera, Cintrónigo está siempre a la vuelta de la esquina, siempre cerca y siempre próximo. Y ser navarro y cirbonero, además de un origen, es un privilegio de que, afortunadamente, no te desprendes nunca. Cuando preparaba este viaje a España, hurgué en el equipaje de mi vida y sentí que no me pudieran acompañar mis seis hijos y mis once nietos, porque todo era demasiado precipitado. Ni mis hermanos, que no pueden estar aquí hoy, ni mi hermana Cruz, que no está bien. Hijos y nietos, ya que ellos han sido los protagonistas agradecidos de un legado y una cultura que mis padres y nosotros diseñamos para ellos. Con estos credenciales salí de Cintrónigo y formamos Joaquín y yo una familia en Canadá, y siendo un país rico en diversidad, quise que mis hijos heredaran con fuerza mis raíces. Fue lo más importante para mí. Por esto, cada año veníamos y nos uníamos a fiestas como visita prioritaria y sin pereza, sabiendo siempre que, al seguir la estela del cohete del día 7 y al elevar nuestros pañuelos al cielo, celebrábamos con nuestros seres queridos y revivíamos recuerdos de nuestra infancia, disfrutando de lo más importante, la familia, los amigos, la esencia de ser cirboneros. Y años después recordaríamos a los que nos precedieron, mis padres, mi hermana Adela, cirboneros que nos enseñaron que nuestra patrona de la Virgen de la Paz fuese siempre nuestra medianera. Para mí no existe mayor privilegio que acompañar a nuestra Virgen de la Paz en esta procesión solemne y emocionante, como ayer lloraba. Y así que el año pasado pude vivirla con especial devoción cuando mi hijo Rodrigo comulgó a su hijo vestido de pamplonica en este día tan simbólico y significativo gracias al apoyo de nuestro párroco comprometido Santiago. En este momento sentí que otro proyecto importante de mi vida se había hecho realidad. Ahora son mis hijos los que transmitirán esta esencia a mis nietos, los que corren por las calles de Cintruénigo y arman barullos, y quienes compartirán con ellos ese amor a nuestra tierra para que sigan viniendo y para que a su vez sigan extendiendo su cariño a Cintruénigo, como yo les he inculcado, dándolo a conocer por sus países de origen. Gracias de nuevo a esta Asociación de Mujeres, que yo me quedo impresionada de toda su labor y les animo a que sigan haciéndolo. Han hecho posible este día y otros muchos, como hablo siempre con Mari Carmen para tantas cirboleras, celebrando nuestra cultura con sus viajes, sus conocimientos, sus celebraciones y sobre todo siempre su alegría. Yo la última. Bueno, la señora mayor, ya sabéis que sigue siendo Vicenta Chivite, entonces iba a venir Loli, se ha puesto mala y no ha podido venir. Y damos paso a la niña más pequeña, que es Mar Garballo Aznar. Gracias. Venga. Sí, sientate. A la sentados. A la sentados. Sentados aquí. Bueno, y entonces, este año, pues ha recaído en mí el ser la mujer popular, me lo merezca o no me lo merezca, pero yo estoy tan contenta. Yo antes de... bueno, os paso primero. No, yo quería dar las gracias a todos los que estamos aquí. Si ayer eran los niños los que tomaban el ayuntamiento, hoy lo hacen las mujeres, y lo ha dicho Pilar. Es muy importante que tengamos un día reivindicativo para que pongamos de manifiesto el papel de la mujer en la sociedad. Sin las madres, sin las abuelas, sin nuestras amigas, pues sería prácticamente difícil o imposible llevar las cosas adelante. Yo quiero agradecer y quiero que le demos un fuerte aplauso a la Asociación de Mujeres, precisamente porque, como ha dicho Pilar, no es solo hoy el Día de la Mujer en Fiesta, sino que se realizan muchísimas actividades a lo largo del año para reivindicar el papel de la mujer en la sociedad, que creo que lo consiguen, que hemos adelantado muchísimo, pero muchísimo, pero que queda todavía mucho por hacer. Felicidades a la Asociación de Mujeres. Como no puede ser de otra manera, tengo que felicitar a la Corporación. Este año no puede ser más al pelo, porque es también la alcaldesa Raquel Garballo, con lo cual ahora ya sí que sí, Raquel, te va a tocar. Felicidades, enhorabuena, estoy convencidísima de que lo vais a hacer muy bien. Enhorabuena también a toda la Corporación. Enhorabuena a Pilar, a la niña más joven, a la mujer más mayor, que bueno, que ya nos dijo la reina Leticia, ¿verdad? ¿Cuántos años le dijo a Loli, verdad? Bueno, felicitarles, pero especialmente quiero tener unas palabras bastante emocionantes para Mari Carmen. Creo que Mari Carmen lleva luchando por la mujer en la sociedad prácticamente toda su vida. Mira, lo hizo desde el colegio. Sabéis que Mari Carmen ha sido maestra de muchos de los que estamos aquí y siempre luchó por el papel de la mujer, por el papel de Cintrónigo y sobre todo por el de Navarra. Todos los alumnos de su clase se sabían el himno de Navarra de la primera a la última letra. Después fue una de las primeras mujeres concejales en el Ayuntamiento de Cintrónigo. Luchando, aportó todo lo que pudo y después, cuando ya decidió dejarlo, continuó en la Asociación de Mujeres. El papel que realiza Mari Carmen, yo le digo, bueno, que ya solo nos falta ir a ver al Papa, porque lo consigue todo. Si se lo propone, lo consigue. Y todo eso se consigue con mucho trabajo y mucho tesón. Y muchas veces, pues con malos ratos que, bueno, que se quedan para una, ¿verdad, Mari Carmen? Por todo ello, desde el Ayuntamiento y en nombre de todos los cirboneros, queremos agradecerte y felicitarte, porque es un reconocimiento más que merecido. Tú has dicho que no sabes si te lo mereces o no. Te decimos que sí, te lo mereces, Mari Carmen. Felicidades y enhorabuena. Gracias. 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 Bueno, pues ahora le toca a la Junta darle la enhorabuena a Mari Carmen. Cinturénigo. Cinturénigo, a 10 de septiembre de 2018. Reunidas en la sede de la Asociación con fecha 2 de agosto de 2018, la Junta y parte de la Corporación formada para el Día de la Mujer en las fiestas patronales, se decidió nombrar mujer popular a doña Mari Carmen Chivite Allensa. Mari Carmen, con este sencillo homenaje queremos expresarte nuestro agradecimiento por la buena idea que tuviste al proponer la fundación de la Asociación de Cultura Popular Alhama de Centurénigo y, en especial, por el intenso y fructífero trabajo que has realizado durante los años que llevas presidiéndola. En ello incluimos las amenas clases de cultura general que, desinteresadamente, impartes en la sede de la Asociación, en las cuales aprendemos, recordamos y disfrutamos. Deseamos tenerte en nuestra compañía para continuar tan ardua tarea, ya que resulta muy difícil, en alguna ocasión, contentar a tantas socias a la vez. Que pases un feliz día y recibe un fuerte abrazo de tus compañeras. Aplausos. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Yo, con la comunidad sexual ministrica, como presidenta y como profesora, con cariño, Maricarmen Calleja Mi respeto, cariño y admiración, Ana Muñoz Con cariño y respeto, Isabel Gracias por ser la señora Gresca Mi socia como trinconera, después de tu dedicación a la asociación, ahora siento su compañía y tu amistad, Maricarmen Alfaro. Nuestra amistad empezó cuando nos incorporamos en esta tarea. Desde entonces no hemos hecho otra cosa que amistad y más amigas. Muy bien. Gracias. Gracias. Maricarmen, en nombre de la asociación expresar mi más sincera enhorabuena agradecimiento y admiración por la gran labor que está realizando al frente de esta asociación y por la dimensión de enriquecimiento y experiencias que aportáis a las mujeres cirboneras. Es una realidad que el motor impulsor del avance de la sociedad pasa por la mejora de la situación de la mujer en el ámbito social, cultural y educativo. La creación de una asociación que busque el hermanamiento y empoderamiento y apoyo de la mujer es algo positivo para todo el colectivo. Aplaudo el trabajo que realizáis con entusiasmo y alegría y admiro el gran equipo de colaboradoras del que te has rodeado. A todas aquellas que no sois socias os animo a que participéis y colaboreis en este gran proyecto. Maricarmen, como ha dicho Raquel, en tu faceta profesional fuiste mentora de toda una generación de alumnos y ahora en esta segunda etapa de la vida eres mentora de varias generaciones de mujeres. Enhorabuena y gracias por tu trabajo. Aplausos. Bueno, pues yo desde aquí voy a ir nombrando a la alcaldesa y a toda esta gente, a toda la corporación para que vayan poniéndose. A ver, Raquel Garballo, alcaldesa. Aurora Linares. Pasad por ahí y por aquí está el cabrón. María Ángeles Garballo. No vais a poner... No has podido pasar por el encierro, ¿no? Gracias. No hemos podido yo pasar por las vacas, hija. Sí. Está muy bien que espera. Sí. Y está chiquita ya. La más pequeñita. Esther Garballo. Esther Garballo. Esther Garballo. Ruki. Mar. Muchas gracias. De nada. Se quedó sorprendida, no sabía la pobre nada. A ver, Aurora Linares. 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 María Ángeles Garballo. María Ángeles Garballo. María Ángeles Garballo. 承ye. Mucho. Toma. Míralo. Enhorabuena, ¿eh, chicos? Esther Garballo. ¿Esther no está? ¿Esther? Ah, sí, perdón, perdón. Verónica Sesma. Verónica Sesma. ¿Eh? ¿Eh? Yo creo que sí. Que es por no pasar por el otro. Sí, ya voy. Óscar, una bala. Ya verás como no a ti, ¿no? Ahora a ti, a Verónica, ¿no? Ahora, Inmaculada Martínez, que se prepare. ¿Qué? 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 Pobrecilla. ¿Qué nombrecita ya? ¿Eh? Pues el día que vinisteis estaba dándole de mamá. Sí. Pcritica, trae, ten. Trae, Ja, trae. ¡Vanesa! ¿Tú detrás de Irma? Tú no ibas a poner a no sé quién Vanessa Cornago Inmaculada Martínez Inmaculada Inmaculada Martínez Carolina Serrano Después de Vanessa Vanessa, Vanessa que sale ahora Ahora sale Vanessa y luego Carolina Diana Trincado Este ayuntamiento son 14 Una de propina A ver Carolina Gracias hija, gracias Ahora Diana Esta es Diana Ahora Beatriz Rive ¿Esta quién es? Esta es Diana Esta es Diana Esta es... Diana Trincado Diana, eso es ¿Danos la vuelta? Meli, date la vuelta Y ahora Beatriz Estaba bien ¿Estaba bien? Estaba bien ¿Lo pasa? ¿Se ha sido la vez? Si, no me pasa ¿Se ha sido la vez? ¿Se ha sido la vez? Sí ¿Se ha sido la vez? Sí Igual puede ser alcaldesa, ¿eh?, algún día. Porque de normal no se corta así, ¿eh? Mar, 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 bonita. A ver, Beatriz. Natalia. Ahora viene Luisa. 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 Oye, Geno. Geno. ¿Cómo no...? ¿No vas a ir a ofrecer a la Virgen? ¿Tampoco? Luisa. 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 Bueno, Luisa, Tere. Y la última, Nora. Al revés. Gracias. 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 Begoña. Begoña. Gracias. Natalia. Muchas gracias. 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 El día de la mujer. Gracias. 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 Bienvenidas a esta celebración, amigas. Hoy nos sentimos muy alegres y contentas de dedicarle este momento a nuestra patrona, la Virgen de la Paz. Gracias. Queremos que este acto sea un reconocimiento de la dignidad de la mujer. Nos sentimos solidarias con todas las mujeres del mundo, que no ven reconocidos sus derechos, que son maltratadas, que son oprimidas. También nos unimos a aquellas mujeres que dedican su vida a sembrar la ternura y el amor. Gracias. Celebremos este día en buena armonía, dando buen ejemplo de saber estar con dignidad y elegancia en todo lugar y momento. ¡Feliz día para todas! Deaaa fistula. Jesucristo. madres, te pedimos por tus hijas, para que sientan las ganas de vivir con verdadero espíritu de solidaridad con el pueblo. Rosam Link Seguén. 받as a que sepamos guiar a nuestros hijos por los caminos de unión y sencillez y para que aprendan a compartir sus juegos con los compañeros. Roguemos al Señor para que nos propongamos ser todas amigas, sin críticas, sin malas intenciones, con sencillez, colaborando en todo lo que concierne a nuestra comunidad cirbonera. Roguemos al Señor por nuestros mayores, para que no echemos a ellos toda la culpa del consumismo y materialismo que hoy sufre la sociedad. Roguemos al Señor por la fiesta, por nuestras risas y las ganas de vivir, para que tú, Madre, te metas en nuestro corazón y sepamos decir sí, sin miedos ni dudas, respondiendo siempre con entera libertad. Roguemos al Señor. ¡Gracias! 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 de fiestas. Ayer los niños, al niño Jesús, que tiene la Virgen, le colocaron también el pañuelico. Y yo pregunto, ¿y vosotras las mujeres qué le podemos colocar a la Virgen de la Paz? ¿El trapo de limpiar el polvo? Algo mejor, ¿verdad? Yo creo que se merece algo mejor. Así que la alcaldesa del Día de la Mujer de este día le va a poner a la Virgen de la Paz la banda de alcaldesa y la mayor de la corporación también el palo de... de la Paz. Hoy le ponen un pañuelo. de todas las firmoneras, de todas las firmoneras, de todas las firmoneras, a la Virgen. De todas las firmoneras, de todas las firmoneras, a la Virgen de la Paz. Alegre salió la mañana y alegre la mujer está, pues han llegado las fiestas de la Virgen de la Paz. Corporación tenemos, Madre, en el Día de la Mujer, alcaldesa y concejalas también. Que el cargo que hoy ostentan lo lleven con dignidad a todas las firmoneras que celebramos tu paz. En esta fecha, Madre, no podemos olvidar a todas las firmoneras que descansan en paz. Acógelas en tu pecho por ese amor que te tuvieron, que aquí en la tierra dejaron recuerdos, alegrías y amores sinceros. Cuando escucho las campanas que repican en tu honor, siento un nudillo, Madre, dentro de mi corazón. Frases que te traigo, Madre, que terminan en canción, cantando una jotilla que se escucha con emoción. Bajando hacia la huerta un día, un moesete así cantaba, una jotilla del pueblo que a su Virgen dedicaba. Virgen de la Paz te quiero, Virgen de la Paz sagrada, Virgen de la Paz te quiero. Virgen de la Paz te quiero, que fuiste siempre ensalzada por todos los firmoneros, por todos los firmoneros. Virgen de la Paz, Virgen de la Paz sagrada. Virgen de la Paz, Virgen de la Paz, Virgen de la Paz, Virgen de la Paz. Como decía, nos gustaría agradecer la labor tan importante que tienen en este día. Todos sabemos lo importante que sois para nosotros, para todos los firmoneros y no está de más reconocerlo y transmitirlo. Por ello, os hacemos entrega como obsequio de unos pañuelos bordados para nuestros gigantes con sus nombres que muchos de todos todavía desconocemos. Sancho VII el Fuerte, Doña Blanca de Navarra, Zahara, Nuestra Reina Mora y Abderramán III. Como los gigantes no están aquí, pues si os parece, se lo ponemos a ellas. Gracias. 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 En primer lugar, Ema Cardeira. ¡Vamos, Ema! Amaya Calvo. ¡Venga, Amaya! ¡Venga, Amaya! ¡Rosa Ayala! ¡Marifat Chivite Chivite! ¡Charo Jiménez! ¡Venga, Charo! La siguiente, Villan Caldero. ¡Venga, Izzy! Comité que jubile el medio del Toro yo, no tengo más, porque estoy... Jimmy... ¡Cristina Mabaña! ¡Venga, Venga!, ¡Venga, Venga!, te lo shoveía para la plama de este fiscal! ¡Venga, Amaya! ¡Venga, Venga! Diana Chueca Pamela I Seguimos con María Catalán Alba Martínez Mónica Fernández Y por último Leerea Vicente Aplausos Lombramos a la última concejala Isabel Barrayo Isabel Barrayo Por su actitud por afrontar los retos Por su endereza ante las adversidades de la vida Por el cariño que desprende Y por ser como es La alcaldesa para el Día de la Mujer 2019 Es Gemma Bravo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ESBARRO! ¡Bien! Un acodo, dos juntas. 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 Gracias. 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 Gracias.